¿Puedes imaginar que alguien con una voz tan poderosa como Black Bolt se convirtiera en el vocalista de una banda de rock? Pues bien, esta curiosa premisa se hace realidad en el cómic What If? número 34, donde el vigilante de un universo alternativo relata al lector una serie de situaciones en universos distintos, respondiendo a las preguntas más surrealistas jamás planteadas. Y una de estas es, ¿qué sucedería si Black Bolt cantara rock? Y en esta historia, después de pronunciar una sola frase a aquel inhumano, termina destrozando el estadio donde su banda se presentaba, pero paradójicamente es aclamado por el público tras esta impactante acción. ¿No es un dato increíble?